Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar Es una furia, bebé, es una furia Mamaderas, molotov, con un babel en ese almacenón Soy una furia, bebé, soy una furia Furia, bebé Furia, bebé Hasta las seis, por internet, ya vas a ver ¡Furia, bebé! ¡Buenas tardes, Ushuaia! ¡Sí, señoras! ¡Hemos llegado! ¡Lo logramos! ¿Cómo están? ¡Más fuerte! Perfecto, que Mengolini sepa que están todas acá Porque lo que rompió las bolas Que vaya gente, por favor, que vaya gente Tengo miedo que no vaya gente ¿Está lleno? ¡Sí! Casi que no hay lugar Casi que no hay lugar, no se puede Es una montaña El lugar es flotado Es una montaña Hay lugar también Y no para de llegar gente No para de llegar gente ¿Cómo estás, Danila Zayek? Muy bien, Vanila Pichó ¡Escitadísima! No ¿Cómo estás, Vanessa Strauch? Bueno, perfecta, Nina ¿Qué tal? ¡Ah! La música de Diego Vamos a darle un beso gigante a Diego que está allá Un aplauso grande para Diego El mejor operador de la radiofonía mundial ¿Escuchaste, Chiqui? Este aplauso es para vos, Chiqui Como así estuviera sucesiva también Para en un poste Bueno, estamos muy perjudicadas por el barco No, no, está ahí No, nuestro compañero del bar Salvo Vanessa que tiene el estómago de acero Que puede entrar cualquier cosa Vanesa viajó a Alemania en barco Sí Es una anécdota que le encanta contar A mí el barco no me lo contaba Sí Yo lo viví ¿En qué año, Vané? Viajaste a Alemania 54 No, dale No sé, tendría 6, 7 años 1810 Bueno, eh Una prox ¿Qué año prox? Yo no sé los años ¿Qué década? ¿Qué década? 80, calculo Perfecto Bueno, sí, chicas Pero es No, y bajaste tres meses Dos meses más o menos ¿Ya tiene que cuente este cuento? Sí Sí, porque mi padre trabajaba en una... Hamburg Sud Y tuve la gran idea de llevarme a Miami a... Al barco, a Alemania Y parece que no me porté bien Porque después que yo viajé Hamburg Sud, es verdad Prohibió niños menores No En todas las compañías Y cualquier niño lo podía subir Es verdad Es verdad Porque yo, nada A mi madre no me cuidaba ¿Qué hacías? ¿Tocabas culos de marineros a los niños? Más o menos Salí de carambola Porque no me daban bolillas en todo el día Y yo me acuerdo que abría los camarotes Y me quedaba ahí Los camarotes Con la gente Con la gente Que no hablaba el idioma, Danila Lo que sea para llamar la atención Y acá estoy con tapado Un aplauso para Vane Que trajo tapado Sí, lo traje porque votaron Para que te saludaran en la ciudad Porque es lo que pasaba Se acercaba mucha gente Y te reconoce Tapado, Vanessa Quiero decir que aunque parezca No es No es No, por favor No es de cadáver No es de cadáver Y no las salmoneras también Es lo que aprendimos Bien Muy bien Esto gustó Esto gustaba Esta línea gustó Ha gustado esta línea No las salmoneras Había un plan de venir las tres con tapado Sí Pero el sábado a la noche Mando un mensaje Chicas, me parece que voy a abandonar El proyecto tapados Acto seguido Malena un mensaje Chicas, abandono el proyecto tapados Acto seguido Yo de ninguna manera De ninguna manera Viajó conmigo a Baúpa Como al bebé Sí Era poco práctico el tapado Porque pesaba Y había que llevarlo No entrabas las valijitas Que mostraban No había que llevarlo todo en la mano Las valijitas no Sí Así que vinimos en un look Más Sporty Pack Malena y yo Sí Metele Hicimos mal la valija También contemos la verdad La gente que está en remera No, es raro lo que les pasa a ustedes Porque está la mitad en remera Y la mitad abrigada ¿Cómo es esto? Acá la compañera está como en Hawái Vestida ¿Cómo? ¿Cuál es? Una camisa hawaiana No entiendo nada Pero mirá Ella está en remera Ella está en bufanda Son locos ¿Pero qué? ¿Cómo pasa esto? No, acá hay una persona en shorts Directamente ¿A dónde? Ahí No, bueno, internet No, claro Llámenes al examen No, acá no Yo me fui a poner Viste que llegué medio justelli Me fui a poner rapidito Las cancán de lana Ah, ¿te las puesta poner? Sí Qué cobarde Qué porteño Porque, de verdad Yo también hoy miré por la ventana Para entender el clima Y lo mismo Una en campera Y otra en remera Pero mirando por la ventana No se entiende el clima Se entiende el clima Perfecto por lo que la gente Lleva puesta Por favor Por favor Yo traje pésimo La valija como siempre ¿Querés mostrar el look Que trajiste, Danila? Sí, que desfile Que está contenta No tiene ganas No es bueno el look Excitados con cualquier cosa A ver Sí Sacate el suéter Hoy hizo trekking Con las zapatillas Con plataforma Lo hizo Casi morimos En la isla H Perfecto Pero el barco Donde se mojó todo Dani tenía los pantalones De falso cuero Sí Y nos cagó a todas No, nos cagó a todas Pero se hizo un video bárbaro Sí Cuando el agua hizo Porque no Es todo impermeable Sí Ay Pero bueno Traje este look Y después traje todos Unos skinny jeans Para ir a donde Ajustadísimo Incluso ayer a la mañana Digo Me queda lugar en la valija Voy a agregar Otro par de skinny jeans Que tampoco voy a usar Así que muy mal Traía la valija No entendía el clima Cuando te dicen Ushuaia Traes solo pulo verde Si puedo hablar Si acá al final ¿Qué pasa con el clima? ¿Qué pasa? ¿Nadie va a dar una explicación? ¿Hay que pagar una explicación? Bueno, por eso Traigo hoy la muestra No, la muestra favorita ¿Cómo carajo se llama? Escuela de mostras Escuela de mostras Cómo armar la valija perfecta Sí Es una sección Que hace que van a ayudar a mí Todos Sí Todos nos tienen que ayudar Hoy tenemos Cómo hacer la valija perfecta Chequeame de vuelta Los auriculares que murieron Matu Cómo hacer la valija perfecta Y también en el taller de guión Atención Ah Hoy hacemos el taller de guión Hallemos el taller de guión Sí Con todos ustedes Que quien se anime Pasa y cuenta La idea que tiene Y el ganador Tiene premio hoy también Que Son todo tipo de merchandising De Futuro Libros Libros de tu autoría No, de mi autoría Nos olvidamos de traer No, chicos Pero trajimos de la compañera Borrelli, ¿no? Bueno, nos fue A ver qué te quedó Cuadernos, cuadernos Mostramos 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 El marchand Marchandising Ahí para las ganadoras Ganadores Cuadernos de Futurock Las totes que son divinas ¿Qué cámaras estoy querida? ¿Qué cámara? ¿A qué cámara? Esta es la cámara Ahí está, ahí está Juli Perfecto Los chicos diciendo ¿Qué premio de mierda? ¿Sabes qué pasa? No entraban los premios Había un tema de espacios Sí Y la consigna de hoy para el taller es Eh Historias en un barco No, historias en un barco Es historias en cualquier excursión de Ushuaia Que ustedes ya se la saben de memoria Ah, perfecto Que hay muchas De memorias Nos tocó el barco que es divina Alguien se va a una excursión y pasa algo Ya sea la prisión, ya sea... Gente vomitando con problemas Gente vomitando en el canal de... Y complicando el equipo El otro día me retaron unas chicas ¿Están las chicas de Aliadas? ¿A dónde? Ahí están Ah, sí, ahí están Que no se dice canal de Beagle No, ¿por qué? Se dice... Canal Beagle solo Bueno Es de estupiditas decir lo que decíamos Y tuvimos que venir hasta acá Y tuvimos que venir hasta acá para aprender también Muy bien Muy mal marquitineado el tema este Del título del canal de Beagle El canal Beagle, la puta madre ¿Cómo puede ser que hace años y años? Décadas, siglos Bueno, Danila ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Que existe el machismo Pero si decís canal de Beagle Ah, tiene que ver con una cuestión machista ¿Cuál es la explicación? No, no No, no No, no, es canal Beagle No es de Beagle ¿Y por qué decimos de Beagle? Porque no es de Beagle Se llama Beagle porque alguien dijo Pongámosle Beagle No es un hombre Beagle que agarró y lo encontró Ah, perfecto Hay un tema ¿La explicó bien Manisa? Porque lo Me está dando un sol paulo Si explicó bien Un aplauso Bueno, los aplausos electrónicos de Diego Ah, yo me parecía que... Bueno, ¿qué cuentan viejas? A ver, va a ver Qué lindo que es un suaya Realmente es muy lindo, eh La verdad que sí La verdad que sí Es bellísimo Seguimos mareadas Pero bien Hay un pequeño movimiento Que se genera una vez en tierra Acá la gente acuerda Después de haber estado en el agua mucho tiempo Danila, por favor Cuida tu varija Son todos locales No Ay, sí, vieja No le roben No, ya me roben No me roben Que ya le robaron hace poco No me roben, se fue mal Lo que jodió con la mochila en el bote Tenía que tener todo el tiempo a la vista Y no se podía andar con mochila En el bote Porque podés tirar una de las viejas que había con nosotras Bueno, y después es un problema ¿Dónde está la mochila? ¿Dónde está la mochila? Cada rato Y al final estaba en un lugar rarísimo No, se hiciste cargando muy lento en el barco, Danila Todo el tiempo me roban, me van a robar Porque claro Pensando que las señoras Que eran unas señoras bárbaras Que de ninguna manera Van a robar La verdad que nos tocó un team divino Bárbaras la gente en el barco Sí Divinas Tres Marías Tres Marías Tres Marías excursiones Tres Marías excursiones Lo que por nosotras Estamos diciendo bien Marían Marían Sí Viste Marían Que lo dije bien Los tocó con unas señoras regias Elegantes Sí Después bajaron todas a una isla Y yo no bajé No bajé De ninguna manera No tenía Tenía ganas de meditar Quería estar en silencio No saben lo que es viajar Las personas No paran de hablar No es verdad Me perdí la excursión Solo para estar un poco en silencio En el barco Mentira Te daba miedo subir la montañita Que había que subir Que todas las señoras subieron Pero cada rato Estás bien Estás bien Queda muy poco tiempo Como que quedaba El límite antes de vomitar Era cada vez menos Como que se iban las barritas De Estoy por vomitar Ya va a pasar Ya va a pasar Pero también era Lo estoy por lograr Muy poco Muy poca naturaleza No estás para esos realities En culo Vive en culo Enfesión Robinson Sobrevive en pelotas Que largan a alguien Con un cuchillito A vivir en una isla No podrías No podría para nada Si no hay barco No podría Yo sí Vos podrías No Danilo Tenías el outfit Necesario Pero una vez que me desprendo De las opresiones de la ciudad Las mochilas Las zapatillas Las zapatillas Que igual también quiere decir Que para la excursión de hoy También mal el look Sí Porque era con borsegos Te dije Y bueno Pero nadie me dijo Que había que caminar Y hacer una actividad Es verdad Porque yo tenía un look Superaventuras Lo traje Pensamos que íbamos a ver Desde el barco todo Sí Como una cosa de Sí De saludar a las cosas De mirar Y parar Y saludar No un contacto Tan directo Con la naturaleza Esta música total Era esta música De repente Contacto directo Con la naturaleza Vale yo Vale yo Vale En el barco Nos hicieron comer cosas Que nosotras ya Entregadísimas Comiendo albas Sí probando Agarrando cosas Del suelo Y comiendo Probando De los árboles Pasadas de roca Corridas Corridas Se derraman todo Corridas Porque esto se come Se come Ah bueno Sí la verdad que valiente Sí Pero además Medio como confundida Hicimos un contacto Con la naturaleza Como rápido Sí Como directo Hay que sentir todo ahora Sí hay que sentir todo ahora Esa hora o nunca Yo bien Hablé con una señora Muy simpática ¿Qué tal la señora del barco? La señora Para los que se bajaron Todos con una hora y media Yo me quedé con una señora En el barco Que pin que pan Si me permitís Me voy a poner A meditar en este sector Le dijiste Le dijiste No quiero hablar con vos No me hables Le dije también Porque si no que Gracias Tiene Me ayudó a ustedes Otra vieja Por favor Me permitís Le dijiste Me voy a un costadito A meditar Y se lo tomó bien Una moderna Eso que se hizo Bajo y a tomar café Que vea Dieron café En un momento Yo no me animé No me animé Porque tenía miedo Que me mare También tampoco Yo tampoco me animé Al café Había una cosa buenísima Que era café con licor Que bien Que no nos animamos Pero a mí me gustaba La propuesta Me gustaba que estuviese ahí La propuesta Si, si Como la bandeja Con las tacitas Ya me Eran Las señores que estaban ahí Estaban en mucho mejor Estado físico Que nosotros Renataron Básicamente Todo el mundo Estaban mucho A la gente Ahí que era Porque tenían Mejor look Había unas Una pareja Muy bien Eran muy mayores Y mucho mejores Que nosotras En todo sentido En look En look En actitud En actitud Cintura Y también Una relación Una relación Más fluida Con la naturaleza Muy fluida No con vosotras Que es de nada A con todo A comer De nada A comer estas cosas Del piso Lechuga marina Sí Y había un marinero Aprendimos muchísimo De Esta niña no Estaba caliente Con un marinero Vanesa nada más No, estaba muy bien Le chupó Para el pito El pito No, querida Que está escuchando eso Está escuchando El socio acá Por favor Un beso No escucha No escucha La verdad que Los maridos No escuchan Este programa Así que Un saludo a los maridos Que no están escuchando A mí se le Alguien que Se me murió el celular Che Che Si pueden avisarle A mi familia A mi marido Porque yo no estoy respondiendo Nada Hace como una hora Y se van a asustar Tu familia está Con el tema Agustín Pichot Lo tuyo no está interesando Es famoso Y es famoso Y exitoso Y buen tipo Y qué buen tipo Trae acá dólares Y de colombia Qué más que es Y peronista es No, cuidado Digamos que sí Ah, bueno Sí, sí Qué calor el sol Las pedras Es media de cancán Acá me pito Cancán de lana Y ahora el calor en la cara Qué mala idea Cómo cuesta Cómo cuesta el clima Tengo un calor ahora Igual Igual a mí Sí me dijeron Lo de las capas Sí A Ushuaia es capas Todo en capas Porque es esto Ay, me voy a traer una capa Qué estúpida ¿Sabés qué? Ay, la verdad que acá Bueno, yo me quedás aquí Sí, la verdad muy bien No te olvidás del programa Porque nosotros tenemos ahí El coso de fondo Es como que haces así Como en las vacas El sol de los sueños Tenemos una vista Que no dan ganas Ni de hablar Mirá lo que te digo No sabes lo que estamos viendo La gente de En Buenos Aires No tiene ni idea Hacemos el programa Mirando un cantero depre Claro Digámoslo Todos los días Todos los días un cantero Un tender Un tender Con la ropa de Dieguito Sí ¿Por qué Diego lava la ropa en la radio? Ay, no, esto no se sabe ¿Por qué Dieguito hace esto? ¿Por qué lava la ropa en la radio? Dieguito lava la ropa en la radio ¿No debe lavar a mano? Vive ahí Vive un poco ahí Ustedes están al tanto De que tienen Estoy muy traumada con esto Mariano ya sabe Que hay unas focas leopardos Bueno, empezamos con ese drama Me parece un drama Que están comiendo pingüinos Que comer pingüinos Es prácticamente comer personas O sea Si comen pingüinos Comen personas ¿Vieron alguna vez? ¿Están accesibles? No No me sé Pero es algo que acá Todes saben Sí, ya se saben Perfecto Podemos estar caminando ahí Y aparecer la foca No ¿Come pingüinos? No Mira un pájaro Oh Se fue volando Se fue volando Estuvo acá al lado O sea, no sé conmigarle A la gente de Buenos Aires Se paró un pájaro al lado Vivo Fue impresionante Vivo, no, vivo Vivo También aprendí hoy No, aprendí de todo La diferencia entre pájaro y ave Ah, es verdad Estoy sonada Aprendimos mucho En nuestra experiencia Ay, yo me voy a quedar re bruta Como así Yo aprendí de cosas también ¿Qué? Después les digo Una cosa que hayamos aprendido cada una Eh Arranca mal Entre ave y pájaro El tamaño El pájaro es el chiquito Y el ave es Ya está Bueno, listo Lo aprendí No lo sabía Muy poco, muy poco ¿Vos qué aprendiste? Yo aprendí que hay unas plantas No, ya no sabes Hay unas plantas Esperá Hay unas plantas que Se siembran a través De la caca de un De un animalito ¿No? Marían Está llorando No lo enseñó nada Lo explicó re bien Y ahora la caca No se entendió bien Pero en esencia Es eso De un ave Que hace caca Y que esa es la manera De que la planta Se propague Que Bolivia no tiene salida al mar Por culpa de la caca De esos pájaros Porque se pelearon Unos países Que ya te digo Cuáles Algo de eso hay Algo de eso hay Más bien ¿Quién sabe? Chicos vamos una tanda Porque realmente Esto es un desastre Temazo Ya es tarde De nafta Dos horas de té Y masitas Sobre un campo minado Al pie De un volcán Malena Pichot Danila Zayel ¡Banesa! Furia Bebé Bien, seguimos Haciendo Furia Bebé en vivo Desde Ushuaia Desde la cabaña Beaver Point Que es un lugar Espectacular Realmente mágico Realmente mágico Y ahora es El momento de las noticias Atención ¿Empiezo yo? Sí No, esto del teléfono Moria Kazan Será Julio César En una nueva adaptación De la obra Esto es bárbaro Qué bien Esto no puede fallar De ninguna manera No, esto va a salir bien Es realmente la fórmula Del éxito Moria Kazan Se prepara para un nuevo desafío En su carrera De la mano de José María Muscar Bárbaro Bárbaro Me olvido que hay tanta gente Se pondrá en la piel De Julio César En la versión moderna Del clásico de William Shakespeare Y se hace años Sueño con Realidad Este sueño Ah, es de Muscari El sueño igual Ah, ya me parecía raro Lo que era El sueño de Moria El sueño de Moria El sueño de Moria Trabajar con Muscari No, te hacía Pará El proyecto se cerró El jueves pasado Reciente No, no escribieron nada todavía Ya la están vendiendo ¿Sabes qué están haciendo? Craneando La están craneando La están craneando Sí, la están craneando Todavía no saben quién va a completar el elenco Pero la actriz se mostró entusiasmada en las redes Tweet de Moria Dijo Thanks Inclasificable Rupturist Bueno, todo en distintos idiomas La verdad que no es tan rupturist Es rupturist porque ella va a ser de Julio César Bueno, pero Es rupturist Bueno, está bien también Es un poco rupturist Daniela, dale No seas malo Todo lo que hace Moria es rupturist Daniela, por favor Esto, atención para los que estaban preocupados Este espectáculo no interferirá en los demás proyectos de Kazan Ay, Dios, qué suerte Ya que tiene No podía respirar ¿Cómo duermo hoy? Ya que tiene previsto hacer la función en los fines de semana por la tarde Brujas, por favor Bueno, todos los cuentan Brujas ¿Cuánto todo? Toda la agenda de Moria Me encantaría tenerla Me encantaría tenerla Brujas ¿Qué hace? Bueno, no, el tema acá es Brujas Nada más Que sigue en cartel Y todavía no fuimos a ver Y todavía no fue ¿Cuántos años? ¿Cuántos años, brujas? Chicas, tengo un último momento fuertísimo Uy, pará que encontré sombra Dale Un poco más atrás Te vas a sacar Sus papelones ¡Ah! Bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Murió en Italia El padre del tiramisú ¿Cómo? Murió en Italia el padre del tiramisú Estoy hablando de La calabroca Se va a pegar un tío Ado Campeol Conocido en Italia como el padre del tiramisú Murió este sábado Dios mío O sea, el sábado pasado A los 93 años ¿Qué? El anuncio fue hecho por el gobernador de la región de Venecia Que se llama Lucas Saia Muy buen nombre Medio Saia Medio Saia Medio Saia Medio Saia ¿Cuándo los que hacen las comidas son los padres? Bueno, no importa Bueno Son los padres Son los padres Por favor Esto es lo que dijo el gobernador A ver En Italia no lo decía Importantísimo Conado Ado es el padre del tiramisú Conado desaparecido hoy a la edad de 93 años Treviso pierde otra estrella de la historia gastronómica Igual sí Treviso Todo el mundo el tiramisú Certificado por la Academia Italiana de Cocina Y se lo quedó el tipo Pero por favor ¿Por qué no sé por favor? Che A ver El tamaño de letra de Vanessa Me trae a la agenda también Ya me llega así No sé si llega Tengo que Cada Casi mi amor Cada palabra la tengo que estar haciendo Leyendo así porque gigante Amalia Granata Genial Amalia Granata Callate No tiene fin este tema Acusó al marido de Zaira Nada Zaira Nada Zaira Nada Zaira Nada Zaira Nada De cubrir a Mauro Icardi Parece que el ¿Cómo? ¿Qué dijo el marido de Zaira? El cuñado sabía todo Ah Que el marido de Zaira cubría a Mauro Icardi Sí Vaya a saber si no se lo escribían también Escribían el asunto de la Que lo cubrían el asunto de la China En todos los asuntos En todos los asuntos O en qué cantidad de información que tiene Si quiero un pedo fui yo Le decía Sí, sí, sí Amalia Granata firmó Polina Auténtico ¿Qué programa? ¿Cuándo dan ese programa? Ni él sabe ¿Hay alguien que está viendo Polina Auténtico? No, no, ni Polina lo mirá Para, alguien vio ayer Esto tenemos que hablar Para Ah, esto es muy importante ¿Alguien vio ayer el homenaje a Sofovich de Virginia Gallardo? Y no, pero la gente de Ushuaia va No estarían acá, chicas Si les interesa eso, no estarían acá No saben Pero bueno ¿Un homenaje? No ¿Cómo empezó ella diciendo? No, empezó diciendo un montón de barbaridades Pero quería charlar del maquillaje de ella Pero no lo vio nadie Porque están todos leyendo un libro Bueno ¿Qué estaban haciendo? Estaban todos leyendo un libro Viendo una película de Gerson Bueno, dale ¿Sabe cómo se llama el esposo de Zaira Nara? Ya Zaira Nara es difícil Zaira Nara Zaira Nara Se llama Jacob von Plessen Él también usa boina, ¿no? Ah El de Zaira También creo Es del club de la boina, me parece Ah, del club de la boina J.W. von Plessen ¿Qué es difícil para el nene? ¿Cómo se llama tu mamá? No, el nene sabe Tenía, parece que Flame von Plessen Tenía conocimiento de los mensajes Que Mauri Kelly intercambió con la China Uh, lo que se va a armar Es que él lo que más hizo fue hacerla de Mirá Mirá con quien me estoy escribiendo Claro, a todo tipo Eso es lo que más hizo a todos Paraba gente en la calle para contarle todo Pero Granata que es que te púa Granata que te púa Él sabía, él sabía Qué mala Qué mala que es Va La sonoridad Feminita bola de cualquier momento de Zaira Atención, se viene una feminita sola Lo que sospecha la empresaria y la conductora Ay, en vez de decir Zaira Igual la dicen La empresaria y la conductora Es que en el momento que ellos quedaron solos Icardi le contó a Jacob Sobre los mensajes que se mandaban Claro Claro No sabe quién escribe No sabe quién escribe Lo cubrió como cuñado Esto, mirá La gente está Ahora se mueve todo Esto es pacto de pene Después del barco Qué risa Ah, yo no tengo A ver Chicas, tengo una muy buena noticia También Breaking News Último momento Lo del tiramisú fue muy fuerte La gente no puede No me puedo No puede acreditar No pueden No están tomando birra Están en shock Están en shock Tras las acusaciones de sexismo ¿De quién a quién? La Federación de Beach Humble Decidió cambiar las reglas de vestimenta Para las mujeres Estaban en culo jugando Este es un tema que vos cubriste muchísimo Sí, yo milité mucho Vos militéste esto Esta es una victoria tuya ¿Puede ser? Sí, es tuyo Un aplauso para Marilas No querían estar en culo Querían los shorts Un buen short Un buen short Yo quiero un buen short Parece que los equipos femeninos de Beach Humble Ya no serán obligados a usar bikinis Ah, bikinis usaban Bikinis a la hora de competir Qué calor un poco también ahora con shorts Esto se debe a una modificación que introdujo la Federación Internacional de Este Deporte Y la señora Marilas Pichot A raíz de las múltiples críticas y acusaciones de sexismo que recibió en los últimos tiempos Por el tipo de indumentaria que se les imponía a las mujeres Porque los varones usaban unos regios shorts A partir de ahora las atletas de la disciplina de playa Podrán utilizar shorts ajustados, tipo ciclista Y tops que cubran todo su torso Que se pongan lo que quieran, una remera amplia No, bueno, tiene que haber una cosa como de que estén iguales, no sé Para mí lo que tienen que volver es el shortcito de los jugadores de fútbol Los cortitos Mira las viejas pajeras todas ¿Por qué no vuelves el shortcito? Gusto mucho en la platea Gusto mucho en la platea Gusto la platea lo del shortcito Porque las bermudas que usan ahora Para mí, y esto no lo digo de página Lo digo una cosa aerodinámica No, era una cosa deportiva Los varones Ahora los varones, los futbolistas juegan como unas bermudas Y vos no podés correr con eso Vos podés correr bien Una confusión las bolas No, es el short cortito y aparte como acá Short cortito Y más grabado al costado Claro Que los agarren bien de ahí Que corran bien Sí, sí Short que los agarren bien Y las remeritas tampoco están tan ajustadas como podrían estar Como podrían estar Bueno, vamos por esa hora, María Esta es mi nueva lucha Vamos todavía Pero... Nada, o sea... Ya lo hicieron, ya funcionó en los 70 creo que usaban, así en los 80 ¿Qué quieren hacer ahora? Sí, sí, en los 80 también Están todos muy tapados ahora Sí, sí, sí Rarísimo el mensaje Bueno, aquí están Que muestren piel El mensaje es raro porque con las chicas, a las chicas las tapamos y a los chicos Bueno, raro, pero no importa ¿Saben qué pasó? Hablando de calenturas ¿Qué? Cristina Pérez Uy, 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 uy Danila, el audio es de Danila El audio de Danila Dedicó una sensual foto a su novio A mi amor ¿Ya le habían salido fotos en concha de ella, me parece? No, no Cristina Pérez le dedicó unas tiernas palabras a su novio Luis Petri A través de las redes sociales La noticia del noviazgo entre la periodista y el diputado nacional De Juntos por el Cambio, por Mendoza Qué pesado, bueno Salió a la luz hace casi un mes Y la relación entre ambos parece afianzarse cada día más Y ya que estamos a esta foto Se la dedico a mi amor Luis Petri Tuiteó ese domingo el comunicado El posteo fue acompañado de una imagen donde se la ve a Pérez Con un vestido a estraples negros y unos zapatos de taco Volvemos a estraples, eh Pero, ¿qué? En un sillón bordo Pero, por favor, ¿qué se... Esa señora de las noticias Pero, por favor ¿Qué le importa? Por favor Igual es muy raro que la gente La relación se afianza Si ella se saca una foto Y la sube a Twitter Es raro La relación se vuelve más fuerte Se afianza Es raro Para mí Hasta afianza la relación Bueno Porque hicieron un viaje juntos Se afianza Porque vienen las elecciones Y el señor Y el señor necesita que la señora Diga, te quiero mi amorcito Vamos Dentro de los dos Como cortan estos dos Muy bien No me... Ay, ¿por qué la pusiste de chiquito? ¿Hacemos chiquibumba? Hagamos un poco chiquibumba El doble senador El doble senador Las citas, las citas Con tu voto travese Ay, hagan El doble senador El doble senador Escándalo en Berlín Dos policías hicieron gimnasia En el monumento del holocausto ¿Qué es eso? ¿Cómo hicieron gimnasia? Todo el tema judaísmo Lo cubro yo Sí, para evitar los problemas Claro, está bien Dos efectivos de la policía De Berlín Se grabaron Mientras entrenaban En el monumento A las víctimas del holocausto Ubicado en esa ciudad Chicos, un respeto ¿Sabés lo que hacen mucho también? Que vi foto hot En el monumento ¿En serio? ¿Pero de qué estilo De Regina Pérez? No, y como que están Nada, medio sacando el ojete Y haciendo de influencer En el monumento de Berlín Chicos, no corresponde para nada El monumento es porque Es como un laberinto, ¿no? Yo, sí Canceladísimo Igual, bueno, no sé Yo si estoy ahí Les digo algo ¿Qué le dirías, por ejemplo? Veo a alguien sacándose Una foto hot Y le digo Disculpame, ¿te parece? Me parece que no corresponde Le decís El problema es el idioma Claro Se lo digo por ahí en inglés Que es el idioma de todo Excuse me Do you think so? Le digo Really do you think so? Es en alemán Vente al cubi No, y en alemán ¿Cómo es bander? Denkencita, Cisco Eh, gut Denkenc, ¿no? Denkencita, sí Como si Pienso que toda la gente De acá habla alemán A la confusión ¿Qué país es esto? ¿Todos hablan alemán acá? Sí ¡Sí! Denkencita, Cisco Se me fue de nuevo Bueno, parece que las autoridades Les abrieron un sumario E iniciaron una investigación Bueno, sí No hay nada para investigar Están ahí pelotudeando El comportamiento de los agentes Es una falta de respeto Hacia el monumento Y no representa El cuerpo policial No quieren que nadie Piense que son nazis Claro Son ellos El audio de ellos Un susto Eh ¿Etreinando de qué manera? Bueno, haciendo gimnasia Porque hay que ver Igual ahora que me contás Lo de la foto hot Lo de la gimnasia Me parece una pavada Sí No, claro Por ahí estaban haciendo gimnasia Estirando músculos Sí ¿Estaban desvestidos? Eh, realizaron ejercicios De entrenamiento Apoyados en los bloques De hormigón del monumento Porque son bloques de hormigón Que van de distintos tamaños ¿Viste? ¿Te acordás? Claro Y nos sacamos unas buenas fotos Sí ¡Mentira, Danila! ¡Mentira, Danila! Mentira, Danila No, no, no damos Nunca Pero tratamos Es uno de los puntos Más concurridos De la ciudad Está abierto día y noche ¿Vos no fuiste, Dani, a Berlín? No, no fui Ah, bueno Qué pobre, bueno He ido a Europa Ah, bueno, disculpá Tranqui, tranqui Estoy a Europa ¿Vos trataste en Alemania De andar en esos Ruedas con manija? Sí, no sabemos No sabemos el nombre No Pero no ¿Qué vas así? El que vas parado ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Oh, qué papelón Y no Y había que pagar muchísimo Y le dije, bueno, pará A ver si me sale Y anduve un poquito Y no pagué Como 10, 15 minutos No lo devolvía Y había que pagar Qué pobreza Qué pobreza Como anduve un minuto gratis No veo nada por el sol Igual esta noticia no gusta Bueno, a ver Que encontraron un nuevo ancestral humano Tres huesos en una cueva Bueno, nada Aguante el estado Para mí esas notas Las inventan los chiquitos Y sí Bueno, ¿qué más? ¿Tenemos algo más de noticias o no? Sí No No se puede Chicas, están todas mareadas todavía De verdad La gente viva No hay una noticia importante No, chicos Todo el tipo de noticias es importante Parece que la letra es tan grande Que para que empiece Tengo que hacer un moneste La leo Le, la vane, dale Silvina Luna Callate Flopi Tesouro No, otra persona Flopi Tesouro Reconoció que ¿Por qué lo lees una voz Y te aburras un poco? Flopi Tesouro reconoció Que le puso punto Los puntos a Silvina Fue un intercambio de opiniones Entre mujeres No Ah, por lo del odio Porque se habían agarrado Se agarraron a trompadas Se agarraron a trompadas Sí, che La verdad es que soy genuina Y lo que hubo fue un intercambio de opiniones Una charla de mujeres, aseguró Bárbara, quiso decir No El intercambio de opiniones Siempre es una discusión Siempre Siempre es una pelea Es el intercambio de opiniones Que es tiempo nuevo Además ya cuando salieron a la vereda Cuando vamos a la vereda No, vamos a la vereda Vamos a la vereda Vamos a la vereda Si no es piñas es lo mismo Porque todo el mundo vio que hubo Se fueron a la vereda Listo Incluso si discuten en la vereda Califica como agarrarse a piñas Califica como agarrarse a piñas Sí, sí, sí Le va a estar la voz en la vereda Califica como agarrarse a piñas ¿Querés que vayamos a hablar afuera? Ya está Oh Me encantaría poder decir eso igual ¿O no? Qué lindo poder decir Vamos a hablar afuera Qué linda Lo que pasa es que afuera Se empieza a correr Te De afuera Se empieza a salir corriendo Yo una vez le dije eso a alguien No me cabe la mirada Vanila ¿A quién? ¿A quién? No, a una persona que no conoce Ni no es interesante Pero no es interesante el relato A una persona le dije ¿Vamos a hablar afuera? ¿Querés que vayamos a hablar afuera? Ay ¿Qué pasó? Me dijo dale ¿Qué? Fuimos afuera y charlamos Bueno Tenía razón Tenía razón Que se puede hablar afuera Se puede hablar Pero vos estabas dispuesta a pegarte Si pasó No, de ninguna manera Yo quería charlar ¿Y por qué ibas afuera? Porque estábamos con un montón de gente Y no daba para nada Tener ese tipo de discusión Con las cosas que había que decir Delante de esas otras personas ¿De qué era la discusión? Bueno, no te puedo contar al aire, Vanessa Un perro vivo Chicos, un perro vivo Chicas, una noticia tremenda ¿Cuál? A ver, por ahora ninguna Todas las que dijiste A ver No, muy buen contenido A Yelena Jolie Sí Se borró un tatuaje Que tenía dedicado a Brad Pitt Qué pesada Se tatúa, se borra todo el día ella Uno solo tenía Con todo lo que tenía Uno solo era para Brad Pitt Al parecer O se borró uno de los miles de Brad Pitt En medio de la batalla legal Con su ex marido La actriz decidió que era momento De quitar de su cuerpo Cualquier indicio del vínculo Que tuvo con el actor Se ríe Nos da gracias cuando se refieren Que no quieren repetir los nombres Dicen La actriz, el actor La influencer La modelo El emprendedor Y Angelina Que aclaren que tiene 46 años Decidió cerrar definitivamente Porque el tema es sol El tema es sol El capítulo de su relación con Brad La actriz borró el tatuaje Que tenía en un brazo Con las coordenadas Del lugar de nacimiento De su ex marido Grabadas debajo de No, esto es peor Qué miedo Qué miedo Tenía las coordenadas Del lugar de nacimiento De su ex marido Grabadas Debajo De las de sus 6 hijos Pero qué La Torá Son números Son números Las coordenadas ¿No? Una jornada GPS Tenía tatuadas ¿Qué problema? Tenía Es una cosa de grados ¿No? Sí Cuatro rayitas Teriscos Horrible Espantoso Pero además ya tiene cuatro Una tachada No se entiende nada Pero hay algo de No se sabe bien Cuántos hijos tiene No se sabe bien Cuál era la de Brad Pasaba Por ahí borró la del mismo Por ahí por confusión Igual te digo que tatuarte Lo del nacimiento Es como No, muy corredida No, muy corrida Pero no te vincula a tu marido Today Te vincula a tu marido bebé ¿Entendés? Bueno, no, pero por el tema Benjamin Button Que hay dentro de un El chiquedo con eso Te amo cuando eras bebé Muy raro Te lo estás cogiendo Y también También siento que se tatuó Una cosa como un Excel Como tatuarse un Excel Una planilla No, no, no Se tatuó una planilla Bueno, la verdad que Angelina Muy raro La gente se tatúa cada cosa ¿Qué querés más tú? Esto, tu celular La gente, mirá Y Angelina también Ah, acá está la foto ¿De los tatuajes? Sí Sí, la gente quiere ver Sí, es exactamente una planilla Fíjense Una bitácora de cualquier barco Googlenlo Googlenlo para acompañar este momento Muy mal tatuaje Pero bueno Me sorprende tan feo Ay, qué porquería Parece a la quiniela ¿Viste? Bueno, atención En el próximo bloque Viene Taller de idioma Bueno Los super premios que hay, chicos Es el cuadernito de un millón de dólares Acuerden La consigna es una idea Cualquier cosa que pueda pasar En una excursión en Ushuaia Ahí está En cualquier lugar de Ushuaia Algo Un crimen Un romance Un misterio Una aventura Una aventura Alguna cosita de enriedos también pueden dar Alguna cosita de enriedos Y si quieren pueden empezar el casting Que a Dani le gusta muchísimo Ah, eso sí, por favor Si meten Nancy Duplá Tienen más chances de ganar Y bueno, ya venimos Tardes de superioridad moral Sostenida en casi todas las cosas Que están mal Malena Pichot Daniela Sayer Vanessa Furia Bebé Oh Yo voy a la bordo Oh Aguante el estado Bien, seguimos Aguante el estado Seguimos en Furia Bebé Desde Ushuaia Hasta el momento del taller de guión Con premio incluido De un millón de dólares Como levanto premio Sí, cerramos el cuadernito Y la gente dijo Que va Dije vamos a Corquita También le decimos A todos los oyentes De todas las partes del mundo Que pueden mandar un audio A 11 40 66 0 0 0 0 11 40 66 0 0 0 0 Y nos cuentan Una consigna Una premisa Para una película En cualquier lugar De Ushuaia En cualquier excursión de Ushuaia Sí, preferentemente En una excursión Sí, nos gustaría más Una excursión Si es mala mejor Yo sabía que iba a pasar La vamos armando La armamos acá Si no se animan Pueden decir ideas de casting Al menos Ideas de casting Y nosotros armamos Entre todos la película ¿Quién se anima a pasar? Y si Qué mierda Hay gente que ya está señalando A otra gente Anda vos Vos Ya dijimos No va a pasar nadie Porque es una pesadilla Para la gente La compañera No, no, no dice Desde ahí La gritás desde ahí No Se pone Desde el lugar Desde el lugar Y Se pone manteca acá Y dice Pero escuchame Ella tiene una idea Porque si Contá la voz Ahí está Vení, vení, vení Que estás con ganas Ahí viene Ahí viene Te ves un gran pelo también Uno que fue al baño Fue al baño Un gran pelo Qué desilusión A ver si hay algún audio No entiendo Ahí viene, ahí viene alguien No, amenaza Salud Verónica Linás Es una mujer Que está muy mal Con su vida Y está separada Divorciada Un divorcio muy feo Sus hijos viven lejos No la visitan Y decide Emprender un viaje Renovador a Ushuaia En una excursión En Ushuaia Conoce a Soledad Silveira Con quien entra Una amistad hermosa Enseguida Y en una de esas excursiones Que están haciendo Se pierden Y al quedar solas Se dan cuenta De la conexión Que hay entre ellas Y una relación Del tipo carnal Y bueno Empiezan esta aventura De amor De cambio Y de nuevas experiencias Es buenísima Es buenísima Pero la verdad que Pero un final ¿No? Como que no se Termina bien Terminan juntas ahí Y comieron perdices No parece Laporte Arruina todo No Y se cae por el martial Y se cae por el martial Perfecto Esta idea va ganando Porque es la única ¿Hay algún audio más? A ver Diego No lo encuentro Tres mujeres De la alta sociedad Con tapado de piel Van en una sección En un bote Por Ushuaia Ya me gusta Y de golpe Aparece un submarino Y luego Un marino Y lo empieza a bombir Al submarino Y resulta que Ese submarino Eran todos nazis Que venían En casoncillos A conquistar Tierra del Fuego Bueno algo así Negros albético ¿Nazis? ¿Nazis fantasmas O de ahora? ¿Está la base? Está Sí la base Hay tapados Que ellos ya Hay tapados Tapados Y nazis Tapados y nazis Submarinos Es carísimo Lo del submarino Pero bueno Se puede seguir Pero nazis también es caro Porque la ropa es cara La ropa de las nazis es cara El casting quisiera saber Bueno a ver Diego Y otro Acá la gente no se anima A pasar Está en shock Alguien se anima A completar la historia De la gente ¿Qué traen? No traen una pirome No la dejes Agarra la fuerte Agarra la fuerte El brazo Te cuente algo Muy bien Qué bien el mensaje El paraguayo Que es amigo de ustedes Hace un viaje al sur Ya sabe el nombre Para conocer Para despejarse De su trabajo De abogado Y se da cuenta Que en el sur Al contactarse Todo viene a relajar Una serie De individuos nativos Tiene una conexión Con ellos Y descubre cosas De su pasado Y se da cuenta De que toda su vida Estuvo construida Una premisa falsa Ya que estaba Tradicionando Todos los principios De su Por los originarios nativos Y tiene todos Unos viajes Y toma cosas Que le hacen Flasher Voy a hacer Un Drogas Sí Está medio flojo Este Pero agradecido Va ganando La de Solita Silveira Enamoradas en el bosque Y sí Pero todos Cuando llegan a Ushuaia Tienen una revelación Tienen la desconectada Pero tienen una revelación fabulosa Es una mirada De porteñitud De porteñitud A relajar a Ushuaia Claro No, lejito No, sí, yo Hicimos conmigo Bueno, ¿Cómo se llaman? Nombres Nombre y colegio ¿Vanesa y Selena? Vanessa y Selena Hola, Toskaya Hola, Toskaya ¿Qué tal? ¿Ustedes son de acá? ¿Chicas? Sí ¿Viven aquí en Ushuaia? Perfecto Somos arqueólogas ¿En serio? Sí Estoy muy impresionada Hablamos mucho de ustedes En la radio Sí Surreales Hay un grupo acá De arqueólogas ¿En serio? Vaya ¡Vivas! Levanten las manos A las arqueólogas ¡Vamos! Y ella también arqueóloga ¿Qué? Qué fuerte Arqueóloga ¿Arqueólogas Es dinosaurios? No, el quilombo Que están haciendo con el micrófono Las arqueólogas No tienen nombre A ver A ver ¿Por qué pasa? Hay un tema De acople Un tema de acople Bueno Y arqueólogas Y escuchen ¿Vieron dinosaurios? No Los arqueólogos No estudiamos dinosaurios Esta es muy importantísima No ¿Qué investigan? ¿Qué investigan? Yo sé lo que investigan Todas las cosas de las culturas Las Los Fósiles Los fósiles Sí Las Las cosas de las Humanos Las cosas de los humanos Que hicieron en algún momento De la historia Muy bien Muy bien Los pueblos originarios Bravo Sé perfecto Indiana Jones Bueno ¿Qué historia pensaron Chico? Arqueólogos Perfecto Es muy importante Para escribir una historia De arqueólogos Ser arqueóloga Claro Un matrimonio Que están excavando En Tierra del Fuego Sí Y él muere aplastado En la excavación Es un hecho verídico No Pasado Pasado en hechos reales No se rían que pasó Hubo una viuda Por eso Perfecto Y entonces ¿Cómo se dice con la viuda? La viuda Están en el medio de la nada Sí Y ella queda sola Sí Entonces se refugia En un baqueano Por ahí ¿El hotel baqueano? Sí Es hotel Claro Y a esa altura Ya se puso hot El baqueano viene bien Sí Uno está aplastado Imaginad Claro Y Entonces Bueno ¿Se va con el baqueano? No, no Bueno, no Porque son de distintas Clases sociales Ah Hay bajada de línea Del tipo clase social En otra época Es ambientada en otra época En otra época Sí Para poner un poco de onda Esto, claro No había nada No había ruga Es una comedia romántica Lo que están planteando Es un dramón Dalila Y la esposa del baqueano Claro Que también se prende O sufre No, está ahí Solo sufre No, solo sufre De esa época Solo sufrían las mujeres ¿En qué año estamos acá? ¿Qué época? 60 De los 50 Es una historia de verdad Porque Sí Los 60 Creo que está bien ¿Y quién lo puede hacer? El casting ¿Quién podría ser el baqueano? Por ejemplo No sé con qué ganamos puntos Nancy Duplá Nancy Duplá El baqueano Nancy Duplá Como Coria César Qué confusión El baqueano El baqueano puede ser Ay, ¿qué puede ser? La Porte Siempre la Porte Siempre la Porte La Mote La Mote Fabián ¿Jabía más hay un poquito? Castro Castro Luciano Castro Luciano Castro Hay que taparle los tatuajes ¿Y el aplastado o quién? No, bueno Nos dicen que no nos riamos después Pero ve lo que dicen El aplastado No sé Voy a dormir El aplastado Parece que es parecido al personaje real Porque ríen No sé dónde viene la cople Y la protagonista ¿Quién puede ser? No, no Nancy Duplá Ah, Nancy Duplá Perfecto Voy a dormir Y la esposa Nos falta La esposa sufriente La esposa sufriente Eso María Oneto Que está siempre sufriendo Perfecto María Oneto Muy bien Muy bien Bueno, ustedes ya ganaron Tomen Porque la verdad Que lo que hicieron es bárbaro Y además fueron a la facultad Que ya es un montón Sí Terminaron la carrera Ya muchísima Es muchísimo Gracias por pasar Sí a la facultad Qué impresionante A ver si hay más Después vamos a googlear Toda esta historia verdadera Perfecto Quiero ver a que se parece a Boyol Sí Ah, recuerden audios Al 1140-66-000 1140-66-000 Historias En una excursión En Ushuaia A ver chica Rubén Mejía Un señor que tiene un catamarán Y da paseos por Ushuaia Interpretado por el Pumagoiti Conoce en uno de sus tantos viajes A María José Una señora que está solo de visitas Por Ushuaia Soledad Silveira ¿Otra vez? Pero cuando ella empieza a tener más intimidad con él Empieza a descubrir que es un nazi Y todos No, no digamos que Parece la película de Suar que son todas las mismas Yo no voy a financiar historias de nazis No, no, no A ver ¿Qué más? Bueno, esto es una historia Una película que transcurre en Tierra del Fuego Donde dos jubilados Aburridos de la vida Deciden irse de viaje De esos viajes para la tercera edad Protagonizada por Luis Grandoni Y Mirta Gusnelli Sí Donde se encuentran dentro de un parque temático Y bueno, entre cosas hay Pues se viene Al final terminan teniendo relaciones dentro del parque Lo cual estaban súper drogados y borrachos Los tienen que ir a buscar los nietos Y los hijos A la comisaría en Tierra del Fuego Sí Un papelón Esta también está contando la historia de él de alguna manera Es una cosa de él Lo que cuenta, sí Esto está servido, no terapia personal Esto todo está haciendo terapia personal Es psicodrama siempre ¿Alguien más se anima a pasar por un cuaderno bárbaro y un millón de dólares? Ayudamos Bien Una más Bien Perfecto El niño también quiere pasar ¡Aplausos! No, no pasa El niño no le da más Muy bien ¿Cómo es tu nombre? Nadia Nadia, ¿a qué te dedicas? Soy docente Perfecto Toda la gente que fuera ¿De qué? De literatura No veis la remera que dice Artot Por favor Muy bien Escuchame Y Sí Esta cortina Esta cortina es Sí ¿Estudiaste letras? No No Sí, el chiste Ah, ¿por qué letra vas? No, no, eso es terrible Jamás te haría una cosa así Jamás te haría una cosa así Gracias ¿Cuál es la literatura que más te gusta? ¿Qué literatura te gusta? ¿De qué país? Latinoamericano Perfecto Me encanta ¿Qué idea pensaste, Nadia? Bien, esto es así Es un grupo de chicos que vienen de viaje egresados Me encanta Ahí ponés lo que vos quieras Nancy Dupla No, muy grande Voy a viajar egresados Yo quiero ganar Con dos colitas Con dos colitas Un capucho Sí Sí, sí Dice Nancy Eso dice Eso dicen los chicos Los chicos Muy bueno poner acting cuando contás la premisa Me gusta Sí, sí Todo Los chicos Entonces ella dice Yo muy joven, enamorada Seguía un muchacho Sí, el muchacho Terminaron el presidio ¿Acá? Acá Entonces ella con 15 años Desafiando a su familia Sin amigas, por supuesto Se viene Y cuando llega Sin el calzado apropiado Sin la vestimenta apropiada La empieza a buscar Y obviamente estamos hablando de hace mucho tiempo atrás Entonces no había nada Y ella Está por un monte Que después sabemos el nombre Y muere Comida por los perros Salvajes Todo por traer el calzado inadecuado Por supuesto No, es terrible La importancia de un buen calzado Se llama así La importancia de un buen calzado Se llama la película O Nancy Pará con esos papeles O Nancy Dejá de hacerte adolescente Y la importancia de un buen calzado Y así es como se llama El monte Susana En nombre de la muerta Ahí está Cierra Viajes de egresados Todo Es hermosa Y además contamos la historia Un poquito Un poquito de historia Y nos gustó mucho el monte Susana Cuando lo vimos hoy Sí Nos dijeron Ese monte se llama Susana Y las tres viejas Y decimos ¡Ay, Susana! Y es por esta difunta Y es por esta historia Estaba buscando a su hombre En la cárcel En la cárcel Que era medio como una boluda Porque por qué vino desnuda A buscarlo No estaba completamente No tenía ropa No sabía Si sabía que estaba fresco Y ella que iba Se sabe No se sabe más de esta historia Como que pensaba Que iba a llegar a la cárcel Y iba a decir ¡Dejen salir a Roberto! No Viste que una fue muy estúpida Hace diez minutos Claro Tiene razón Otro título Para las películas Una fue muy estúpida Muchas gracias Nadia Gracias La historia de Ushuaia En estas películas Muy bien Muy bien la historia Che que bien Susana En Monte Susana Esa es Susana Esa es Susana Esa es Susana Ah pero dice que me dan todo el tiempo Audio al 1140 66 0000 No me puedo prender este número Es impresionante A ver chiqui que hay Una casa de té Fantástica Perdida En la nieve Está drogada Donde Entran dos Amigas Que se fueron de viaje Solas En realidad Ellas están separadas Cualentonas Cosas mágicas Empiezan a suceder A ver ¿Y qué pasa? La cosas mágicas Empiezan a suceder Es el choreo De todas las novelas argentinas Y lo terminamos Con algo mágico Y listo Hay algo Alguna cosita sobrenatural Y ya está No estaba en la casa Con la persiana baja Bueno Última historia ¿Alguien se anima a pasar A contar una última historia? Pueden Pueden Vení Un chabón Miedo Por el principio miedo Tenemos Un varón Un varón en shorts Un varón en shorts Esto es muchísimo Es local ¿Sos local, no? Sí Porque no tenés frío ¿Cómo te llamás? Gerardo Gerardo ¿A qué te dedicas? Hago teatro ¿Sos actor O sos otra cosa del teatro? También Actúo, dirijo, escribo Lo que hay que hacer Ahí estás Perfecto Bueno ¿En la gente se fue a jugar porro? ¿Qué hace que usted le da ahí? Vuelve Sale todo de los árboles Estos mareados Venga, chicos Lo de barba Están jodiendo desde hoy Yo veo todo de acá No, la gente de teatro Que se quede ahí Los que de peso Porque me dan miedo Mirá Escucharon teatro Salieron todos de las ramas Hola, hola Mirá, está todo bien acá Todo muy zombies Bueno ¿Esta es tu banda? ¿Esta es tu banda? Sí, son un par Somos varios No te digo Bueno Este es tu metier ¿Cuál es la historia? A mí, no sé si ustedes saben Pero acá hay una problemática Con los conejos No tienen depredadores Entonces se reproducen Y hay arroletes Al igual que los castores Y los otros Los bisones ¿Los bisones también o no? ¿Cómo se llamaban? Castores 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 ¿Los bisones también? ¿Acá hay? ¿Acá hay? Todos los días aprenderlos Es interesante Y los conejos Hermoso ¿Y se ven muchos conejos entonces? Sí, sí, sí Se ven Inclusive este año hubo Cada tantos años Hay una bajada De un montón de lauchitas Que vienen a la ciudad Y vos vas por la ruta Y ¡No! ¿O no? ¿O no? ¿Eh? ¿Eh? ¿Y cómo es la historia? Bueno, ¿cuál es la historia? La cuestión que En el Cádiz ¿Viste? Los científicos buscaron Una nueva forma de Eliminar a los conejos Porque en el pasado lo hicieron Los dejaban todos ciegos Sin olfato Y se terminaban muriendo ¡No! Ah, hermosa Ushuaia ¿Eh? Un montón de cosas lindas Acá en la isla ¿Uno por uno? Si empezamos a arrancar ¿Pero cómo hacían? Hay de todo Muerte, asesinato, droga, corrupción Bueno, eso es toda la ciudad Ah, porque Buenos Aires Es un gran... En Buenos Aires es de Tinder Cuéntate Es verdad, es verdad Bueno, en fin ¿Cuál es la historia? Estos científicos inventaron un nuevo Algo para que los conejos desaparezcan ¿Qué pasó? Les salió todo como el culo Los conejos se convierten En cazadores, asesinos Y todo el mundo en Ushuaia Se convierte en zombie Está bueno Es val para la historia Chicos, un aplauso A partir de una problemática social Se crea ficción Es terror Gore Con bajada de línea Obvio, medio Una peli de zombie ¿Viste? Sangre Walking Dead Y después sin debate Sin debate Claro, ¿qué hacemos? Realmente Título Conejos asesinos Sí, capaz que otros no tan... Es como demasiado... Bueno, no, vende la... No miente lo que es la película Conejos asesinos zombies ¿Y cómo? ¿Algún actor? ¿El científico? ¿Por ejemplo, quién puede ser? El científico podría ser... Sí, podría ser Boyolmi ¿Eh? ¿Estamos de pelo? La verdad que como... Está muy bien Boyolmi Está muy bien Boyolmi Está muy bien Boyolmi Después el resto van a morir Durante el transcurso de la serie De la peli Peli serie, perfecto Peli con proyección de serie Muy bien Un aplauso ¿Más tú quedó? ¿Regalo para el muchacho? Está tomando vino Bueno, gracias por venir Y cuando son... No, gracias a por venir Nos quedamos sin regalo Es un desastre lo que acabamos de hacer Gracias Un aplauso de nuevo Gracias por venir Muchas gracias No Victoria Perdón Qué mal es una birra Podemosle a esta persona Qué papelo ¿Podemos invitar una birra? Sí No Invitemosle una birra Por allí, pase, pase Invitemos una birra, bien Mucho contento Que con el cuaderno Míralo No quería la tote Quería la birra Las del cuaderno No va a tener el cuaderno Así por la cabeza ¿Qué es la porquería? Están intercambiando Mirá No quiere la tote Bueno, vamos y venimos Entonces Quédense por favor Un endija de luz Y oxígeno En tu departamento Búnker Furia 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 Bebé Vanesa 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 ¿Cómo dice? Yanayra Tupe Bueno, ahí la dice A ver, de vuelta Vanesa 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 Yanayra Chipol Chiteriquiter Bueno, perfecto Vanesa Vanesa Yo no sé qué No duré Muy bien Muy introspectiva Allá se terminó Bueno, es el momento De Vanesa Strauch Y Escuela de Mostras Por supuesto Gracias Gracias Hoy viendo todos los problemas Que tuviste Danil Es una columna dedicada a mí Sí, con todo el tema Maleta, valija Según el país donde estés viviendo Vas a comprender mejor Armé La columna de hoy Vuela de Mostras Para saber cómo Armar tu valija ideal Ay, preciso muchísimo Importante Llevo todo mal Mirá lo que le pasó a Susana Por no tener el calzado perfecto Así que primero Lo que pensé Es ocasiones Dije Porque Cosas que pueden pasar En un viaje A partir Las cosas que te pueden pasar En un viaje Tenés que tener Algo en la maletita Claro Entendés, vieja Entonces puse Que Voy a agarrar el pirome Bueno Dale Porque a mí Que no puede A la cámara 4 Que no puede faltar Entonces Ya está Ocasiones Que pueden suceder En un viaje Muy bien Sí Y hay que tener Un look para decir Todo tipo de dolores Y malestares Porque lo que Jodieron ustedes dos Desde que llegamos Todo tipo de dolores Y malestares Otra ocasión Que puede pasar En un viaje Cojinche con alguien Beautiful Stranger Ay, qué lindo Me encanta Beautiful Stranger Para 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 Beautiful Stranger Que hay que llevar No, porque primero Los nombres Y después digo La valija Ah, bueno, bueno Ay, qué bien armada La columna de hoy, van Estuve días Salidas Salidas con un frío Infernal Que vos te pusiste Este vestidito Me queda fantástico Y después 40 Cada bajo cero Y con el vestido Hay cagada de frío Siempre me pasa Por eso Te puede pasar También en un viaje Ofertas de cosas Que no necesitas Pero deberés comprar Sí o sí Llámese souvenir Llámese un Coyo apolor Que nunca lo usarás Pantuflas Leí por ahí también Que está muy de moda Sí Todo lo puede pasar En un viaje Perdón Cenas con Cenas importantes Que de repente Cenas con embajadores Con embajadores Con embajadores Con embajadores Y tenés que ir a cenar Cenas del tipo Espontáneas Cenas espontáneas De lujo Que no te pasan En tu casa Pero te van a pasar En otra ciudad Estás por ejemplo En un museo Y te dices Señorita disculpe Le gustaría cenar Conmigo esta noche Claro Y vos estás ahí Un vestido largo De escote corazón Con tajo Y así Con todo abajo Bueno así que a partir De esta cosa Me faltó algo También me pueden ayudar Faltó alguna ocasión Que puede pasar En un viaje O no En un viaje También puede pasar Que te roben todo Sí Yo tenía una amiga Y esto es muy triste No cerrar bien el auto Voy a poner Tenía una amiga Estaba bien cerrado El auto Vanessa Tenía una amiga Que se llevaba Era una locura Lo que le pasaba A ver Al viaje se llevaba Siempre lo peor que tenía Ah Por si lo perdía Sí Qué vida de mierda Una locura Y siempre muy mal vestida Muy mal vestida Por el mundo Quizás No voy a llevar A este viaje Mi jean favorito Porque por ahí lo pierdo ¿Y cuándo le va a usar? En su casa Vane En sus planes Con sus citas Que no son Cenas con embajadores Del tipo espontáneas Qué horror Bueno entonces A partir de eso ¿Qué no puede faltar En tu alija ideal? Atención Nadie está tomándolo Alguien puede tomar nota Le haría bien a Vanessa Hagan combinóme Es invisible Están tomando ahí En el celu En el celu Están anatando Perfecto Es una compu Bueno Saquen Max Bueno Atención Porque esto es difícil Por eso hay que escribir De cadrón inyectable Ah Sí 100MG Cállate A mí me agarró Una vez en España Un loco Ya lo contesto Pero lo vuelvo a contar Porque hoy me pasó Te subí al bote No iba a decir nada Pero No digas bote Al barco Perdón No digas bote Que falta dar el respeto Iba a subir al barco Las chicas vieron que tenía miedo Y me dijeron Malena si querés Si querés no subas Las chicas es Vanessa Vos también me dijiste Podés no subir Me dijiste No a mí me parece una locura Que te pierda la excursión Fui la hice Tomé valor y la hice Pero en España En un momento Una vez Pensaba que todo lo que iba a comer Me iba a cerrar la garganta Y me iba a morir Entonces no comía Esto es medio tox Muy corrida Entraba a un lugar Hacía Voy a morir No comías Durante un día Sentías que te iba a cerrar la glotis Era con el pescado El tema de la glotis Que pensaba Como que esto me iba a dar alergia Después iba y comía un helado Y no pasaba nada Era con el pescado Que pensaba Me iba a cerrar la glotis Y me iba a morir Se me pasó No me pasó nunca más Pero llevo un declarado inyectable ahora Para llevar también voy a poner Un psiquiatra Porque Sí Me he olvidado acá en la lista Quieren aplaudir Aplaudan Pero realmente Chicos A partir del próximo viaje Somos cinco Matú ¿Sabes qué llevo yo también siempre de remedio? ¿Qué? Este es un papelón que voy a decir Esto no me lo han pagado ¿Eh? Parece No me lo han pagado A dermicina Sí, te lo vi ¿Sabes lo que le pasa a ella? Sirve para todo La convenció mucho la Cluster No, yo uso a dermicina desde antes que la Cluster Bueno Pero paspadas de helado ¿No sé yo? Paspadas de bolas Bueno, vete de comprar a dermicina ¿Qué te paspas más vos? Me pasan mucho las bolas Las bolas, ¿no? Cuando una caminata a la casa me pasan las bolas Porque llega a la habitación y se pone así a las bolas A mí se me paspan las piernas cuando camino Para Ven a dermicina, a dermila Este chivo es totalmente gratis Ay, qué bronca No, no, hasta cambios de tema Que manden unas cajas a la radio Manden cajas Send cajas Loperamida 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 Un antialérgico Sí Esto sí ¿Lo anotaron? No Es para la cagadera Muy distinto Muy distinto Las dos cosas Yo estuve trabajando un montón ¿No ves que descubrí la droga loperamida? Alguien te la dijo A dermicina Esa para cortar la cagadera Bien También sirve Estamos muy de acuerdo Y la pastilla de carbón sigue funcionando Es una cosa antigua Sí, sí Funciona La pastilla de carbón Con la seriedad que están contestando esta gente Es una Sí, claro Ella Muy bien Confía mucho Acá Tiene las arqueólogas El tiende de las arqueólogas Que están en cualquier lado Tocando cualquier cosa Comen cosas raras Sí Esas valijas también son interesantes Oh, esas valijas La valija de la expedición ¿Qué no puede faltar en la valija de una exploradora? Me dicen después Exploradora Ya es exploradora Digan uno Un Alguna herramienta Curitas Curitas Mirá cómo Un cucharín para escavar Un cucharín para escavar Claro Lo que tarda con el cucharín para escavar ¿Por qué una cuchara más grande, más rápido? Porque las palas rompen todas las El cincel Un cepillito y dale Qué paciencia Un pincelito Deben hacer bien el amor estas chicas ¿Por qué? Paciencia Slowly La cucharita en el cucharín para escavar La cucharita en el cincel La cucharita en el cincel La cucharita en el cincel Después No le leas la columna Me da intriga Después ¿Qué hora es? Después Ah, me falta poco Secador De pelo Sí Con difusor Que me disculpe el feminismo Pero secador de pelo Sí, sí Que me vengan a buscar Que me tengan a buscar Pero chicas, sí No salí con el pelo de pelo Incluso cuando Cuando en los lugares hay secador Son más Yo recomiendo llevar el propio Sí, Danila Sí, Danila No, por qué te van a agarrar Para No te agarren con ninguna A mí no agarra al más Con un secador de mierda Señala gente eso Y vas con el clima frío Pará No, porque dijo Qué pesada Yo la vi Qué pesada Guarda que leemos los labios de acá Hagan así Tú hasta me sé Yo preciso difusor No puedo secarme el pelo Con un secador de pelo De goy De pelo ácido Toda la ácida Toda la ácida Toda goy Yo no Acá lo que sucede Es que es el clima seco Sí, yo tengo el pelo de la ácida Yo tengo el pelo bárbaro Yo no, yo tengo el pelo de la ácida No me gusta Sacarme la colita Hacelo Se saca la colita La verdad que sí La verdad que sí Los movimientos muy mal Volaron cosas tipo caspa Pero no importa Chicas Bueno Ya está tan seco Que tengo como Tectónicas acá arriba Bueno Peluca No, peluca Peluca Siempre peluca No es indispensable Sí, porque nunca sabés Qué puede pasar a la noche Una fiesta De algo Y vos decís Ay, tan sencillita Pero papá Escuchame Estamos incluyendo En la valija Vos sabés que llevo pelucas En las valijas Sí, pelucas y cinturones raros Pero escuchame No es mejor llevar Para la fiesta con el embajador Esta es otra fiesta De tipo Under Con los barbudos Que ahora vamos a ir Blin, blin Sale el plan con los barbudos Que vieja Llegaron acá y dijeron Che, hay varones Dijeron No tan hemos acostumbradas Hay varones Nunca estamos con varones heterosexuales Qué rabísima Para que ya te Se fueron todos corriendo Estás vieja ¿Qué? Todo lo que es blin Si no te animás a una buena peluca Todo lo que es blin blin Ay, puse Para la noche de Capitán Por si estamos en un crucero Sí Algo para vender también No, está bien eso Porque por ahí viste Que siempre Donde vos vivís Se cayó Danila Se cayó ¿Te lastimaste? ¿Te lastimaste, Danila? ¿Te río? Estaba tomando café Casi escupo todo Y era un papelón Porque por ahí Siempre que donde vos vivís Sale más baratito algo Colitas de pelo Te compras 5.000 colitas de pelo en once Y venís acá Que escasean en Ushuaia Y te hacés un negocio Acá hay que escasean en colitas Metele Y acá tiene pelo láser No tienen problema Colitas, ojotas La pamina Lo que sea Siempre te van a agarrar 4 o 5 cosas Venís acá Acá la gente está de acuerdo Parece que son caras Las colitas Son caras las colitas Vanesa tiene ojo Sí, soy una Business World Mirate tapado Es un negocio Dicen las compañeras Es un negocio ¿Viste? Cosas para vender ¿Qué trajiste para vender van En esta ocasión? Nada No se puede decir Bueno Muy bien Hay más Hay más Tengo un ratito a más Si refresca mucho Sí Porque también eso De que uno se lleva El vestidito Que se compró 5 años Y no lo estrenó Con toda la pandemia Lo tenés cagado de risa En tu casa ¿Qué te entró? Bueno, todo ese drama Llega Va a hacer la fiesta Va a hacer un viaje Lo llevas Y refresca mucho Entonces no puede faltar En la valija Una petaca No te importa Pensé que ibas a decir Una buena campera No, borrachos No, mirá Tiene las borrachas No, chiqui Fuertísimo Lo que les pasa La cortina para ustedes La cortina para ustedes Salís con Usualia en julio Con dos de mis petacas Especiales Eso voy a vender Las petacas Las petacas Salís con sandalias No te importa nada Tirás tiros Va, para, para Pabllo, a perón Así que nada de abrigo Chicas, dos petacas Siempre Después La verdad que a nivel espacio Mucho mejor Claro La petaca chiquitita El tapado de piel Es poco práctico Por eso Sí Y como último Que ya haya vieja troga Porque ya comenté Algo así Un baby doll Baby doll Un baby doll Es un body Le decimos a la gente No es un baby doll No es un body Es como un camisóncito Alguien sabe Quien es un baby doll Alguien quiere definir el baby doll Alguien que define el baby doll A ver ¿Cuál es la diferencia con el body? Que es como un vestidito mini mini No tiene nada que ver con el body Que si querés Doctor, doctor Se rompió la parita Y así se ve el culo Y el doctor Y la lamparita ¿Qué tiene que ver? Sexualidad Sexualidad sana Malina No entendés nada En general el baby doll Viene por ejemplo Abierto acá Sí ¿Vos tenés Danila? Ay, qué cachéjero Con qué seguridad Es un producto para comer No, para seducir Para coger Cuidado La próxima columna No vale esa Tengo para coger en casa Bueno Se sabe que coger con Vanessa divertidísima Un aplauso para Vanesita Strauch Gracias Y la escuela de mostras Qué amor Bueno, atención Hay gente que vino a buscar sus credenciales Y libros también vinieron a buscar ¿Y vos trajiste libros? Jenny, me enteré Los que compraron Los que compraron Libros nuevos no hay Porque no teníamos espacio en las baligas Pero cualquiera que necesite su credencial O el libro que compró Se lo piden a Matu Que está aquí El gigante de Rubio A quien le pedimos un aplauso también El productor nuestro Un aplauso también para Juli Que está filmando todo hace días con nosotras Disfrutando la naturaleza Mucho más que nosotras llorando Ve una montaña y llora Porque es del sur también En Remera En Remera En Remera todo el día No siente el frío Es local Es local Es casi local Bueno, qué más Hay una persona atrás ¡Ah! Bueno, muchas gracias por venir a todos De verdad La pasamos increíble Amamos Ushuaia Yo nunca había venido Es hermoso Muy flayero Esperamos poder volver De alguna manera Aunque sea un show o algo Muchas gracias a todos De verdad Queremos mucho Gracias ¡Chau! 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 ¡Chau!